La doctora Amelia Ábalos, directora administrativa del Hospital de Chancay, estuvo presente en los trabajos que se realizan en la obra del futuro pabellón de ginecostetricia del Hospital de Chancay. Estuvo junto al señor Juan Carlos Romero, jefe de logística, y al arquitecto Jorge González del Solar. Como ustedes ven, ya el día de hoy se está terminando el techado del segundo piso, ¿no? Las coordinaciones se han hecho acá con lo que es la parte del conocimiento de la obra del arquitecto y logístico que se está apoyando en todo lo que es la implementación de todo el material necesario para que esta obra continúe siendo así, ¿no? Como ustedes ven, fuerte, resistente, ¿no? Ya lo han visto desde sus cimientos, ¿no? Estas estructuras son antisísmicas, ¿no? Y estamos esperando, pues, que dentro de un par de horas se culmine con ella. Doctora, ¿cómo van a estar distribuidas las secciones en esta obra? Ya hay un plano definido, ¿no? En el cual está la distribución. Y ahora, como tenemos ya un compromiso probable, ¿no? De que se continúe con el tercero y cuarto piso, entonces tenemos que también hacer unas reubicaciones en todas nuestras instalaciones. Dado que el hospital va quedando pequeño, ¿no? A la demanda que tenemos tan creciente de personas, ¿no? Que necesitan de la atención de nuestros especialistas. Ante la demanda, como usted dice, y de los convenios que hace a veces el hospital, incluso con el salud, ¿también va a abarcar la atención a ellos a lo de salud? Así es. Estamos haciendo un plan piloto recién, ¿no? En el cual se les va a dar una atención de lo que es laboratorio y emergencia de inicio. Pero, ¿no? También, como vamos a crecer, crecemos también en todos sentidos, ¿no? Lo importante es que está creciendo la obra, ¿no? Está desarrollándose en el tiempo preciso. Así es, ¿ya? Estamos con los tiempos, ¿no? Como dicen, no, cuando yo entro a una sala de operaciones y opero a un paciente y me dicen cuánto tiempo va a demorar, le digo, no me importa el tiempo que demore, la cosa es que quede bien, que no vaya a entrar a una reoperación o que quede mal operado. Lo importante es eso, que estamos garantizando que va a quedar una buena obra. Gracias. 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 Gracias.